¿Te imaginas ganar $60,000 pesos mensuales únicamente viendo videos de aproximadamente 20 segundos? Pues es algo que nos promete esta aplicación que lleva por nombre Infolinks. Bienvenidos chicos, sean a Tecnologui. El día de hoy les quiero comentar, como mencioné hace un momento, a hablar sobre la aplicación de Infolinks. Muchas personas a lo largo de este tiempo me parece que la aplicación se lanzó en el mes de abril, a finales del mes de abril, y muchos ya han empezado a generar ingresos con esta aplicación. Pero hay unas ciertas cosas que personalmente no me terminan de convencer y también a muchas otras personas. Incluso he visto un par de videos de algunos otros youtubers que también han expresado pues esta pequeña preocupación acerca de esta aplicación, ya que los ingresos o la manera de generar estos ingresos pues resulta un poco extraña. Con el simple hecho de ver 20 anuncios, le están pagando una cantidad bastante grande. Y pues básicamente les vengo a comentar lo que yo encontré y con base a estas pruebas que ustedes mismos pueden consultarlas, pues ya tomarán cada uno su propia decisión bajo el riesgo que esto podría conllevar. Pues bien chicos, primero hay que mencionar que Infolinks es una plataforma de publicidad que va a ayudar tanto a anunciantes como a editores a soluciones de este rubro. Esto quiere decir que esta empresa se dedica exclusivamente a publicidad. Tiene sus orígenes desde el año 2007. Una vez sabiendo a qué se dedica esta empresa, vamos a ver por qué yo sigo desconfiando de esta aplicación y yo sé que muchos de ustedes también. Y pues bueno chicos, lo que les estoy presentando en este momento es el sitio web oficial de Infolinks. Como pueden observar, pues es una página bien estructurada, ya tiene bastante tiempo. Yo ya tengo aproximadamente 5 años de conocer este sitio web. Es como la versión de Google para anunciantes y Google AdSense para los editores para generar ingresos. Todo esto está concentrado en un mismo sitio web y este lleva por nombre Infolinks. Ahora chicos, muchos se preguntarán que seguramente es lo mismo. Y hay que aclarar algo y es muy importante comentárselos que no es lo mismo. Yo personalmente el día de ayer pregunté aquí en su Facebook oficial que si ellos pertenecían a Infolinks México. Lo que me respondieron fue lo siguiente, lo que están viendo en este momento en pantalla. Lo voy a traducir para que ustedes puedan leerlo y se los voy a leer brevemente. Hola, tenga en cuenta que Infolinks MX no está asociado con Infolinks.com. Hemos recibido numerosas quejas de personas que fueron contactadas por representantes de Infolinks MX. Infolinks MX es una estafa y les sugerimos que no les proporcione su información personal. Saludos cordiales, equipo de soporte de Infolinks. Con esto pues ya nos está dejando en claro que no es lo mismo. Podrían decir algunos que bueno, tal vez no sea lo mismo, pero la aplicación me está pagando. Eso es cierto, a muchas personas les ha estado pagando y probablemente continuará pagando durante algún tiempo. Pero es un tema que ahorita me gustaría mencionar y es una opinión personal. Ahora chicos, lo que les estoy mostrando en este momento es la tipografía o el tipo de fuente que utiliza tanto Infolinks como Infolinks MX. Esta aplicación que de cierta manera, y hay que decirlo, está usurpando la identidad de Infolinks como tal. Aquí podemos observar que es exactamente lo mismo y lo único que tiene de diferente es la palabra México, casualmente pues México. Esto podría oler un poquito a fraude, partiendo de que están tomando la identidad de Infolinks siendo que no pertenecen a ellos. Por otra parte, cuando yo contacté a Infolinks MX y les pregunté, ¿ustedes pertenecen a Infolinks.com? Pues me dejaron en visto, aquí no pueden ver, pero lo voy a mover aquí tantito, aquí como pueden observar. Ya lo vi Infolinks, me dieron el avión y pues la verdad es que no me contestaron, pero no necesitaba una respuesta. Vale, ahora lo que vamos a hacer es conocer la interfaz de la aplicación. Aquí ya ustedes pueden ver mi dispositivo móvil, voy a entrar a Infolinks. Es partiendo desde el inicio, que esto ni siquiera está bien ajustado, hablando de las proporciones de la imagen, está como estirada. Es decir, no está bien optimizada la aplicación, aparte de que sí me ha dado unos poquitos errores. No voy a profundizar mucho en cómo funciona la aplicación, porque seguramente tú estás viendo este video, porque ya sabes de qué se trata Infolinks y quieres saber si realmente es seguro o no es seguro. Cuando nos vamos aquí, Agente Junior, voy a poder aceptar. En la parte de abajo nos aparecen, dependiendo en qué categoría tú te encuentres. En este momento, pues yo estoy ordinario, no puedo ganar nada, a no ser que yo deposite 300 pesos por una transferencia SPI. Aquí si yo le doy confirmar entrega, me aparece un número de cuenta clave y el beneficiario Info Mobile Media LLC. Déjenme decirles también, chicos, que este beneficiario es diferente a, no sé cómo llamarlo, razón social de Infolinks El Real, porque El Real es Infolinks Media LLC. Realmente es muy similar, pero aclaro, chicos, no es lo mismo. No se vayan a confundir. Ahora, como les mencionaba, ustedes si realizan un depósito de 30 mil pesos, la aplicación te promete que vas a ganar aproximadamente 61 mil 200 pesos mensuales. es únicamente viendo 20 anuncios de 20 segundos, 15 segundos aproximadamente. Desde ahí no conozco ningún anunciante que pague tanto por ver simplemente un par de anuncios. Realmente es una cantidad estratosférica por ver únicamente 20 segundos de anuncio, 20 anuncios, y vas a ganar muchísima cantidad mientras tú deposites más. Ahora, chicos, la imagen que están ustedes viendo es de algunas personas que han reportado directamente a su WhatsApp. Es un grupo de WhatsApp que ellos mismos están promocionando. Y pues esta persona puso que había pasado con su cuenta porque le aparecía que la cuenta está operando ilegalmente. Por favor, inténtelo de nuevo mañana. Esto es otra de las cosas que a mí me hacen desconfiar muchísimo. Que, no sé, en algún momento yo me llegue a animar y digo, Ah, sí, quiero ganar 61 mil pesos, voy a depositar 30 mil pesos. El día de mañana me aparece este anuncio. ¿Y qué haces? Esta aplicación en primera ni siquiera sabemos de dónde viene, no está regulada. Se está haciendo pasar por una empresa que ya está establecida desde el 2007, diciendo que somos lo mismo cuando no es. Entonces hay una serie de mentiras en torno al funcionamiento de esta aplicación que particularmente a mí me causa mucho revuelo todo esto. Al igual que hay otras personas que han dicho que han podido retirar su dinero con éxito. Ahora, el sistema de invitación que está manejando Infolinks. También me parece una estafa. Hablando aquí en México, todo este sistema multinivel está prohibido aquí porque principalmente este sistema se utiliza para estafar a personas. Y aquí lo que te promete es que si tú invitas a las personas directamente o las personas que tú hayas invitado directamente, vas a recibir el 10% de lo que ellos estén generando. Si esas personas invitan a más personas, tú vas a obtener el 5% de lo que ellos generen. Y si esas personas invitan a más personas, tú ya estarías generando solamente el 3%. Estaríamos hablando de mucho más dinero. Sin contar que en el ejemplo que tú hayas depositado 30 mil pesos y que estés ganando en promedio 60 mil pesos mensuales. Como les comento, la aplicación tiene cerca de dos meses que se acaba de lanzar. Todavía es muy pronto para decir yo llevo ya con esta aplicación uno o dos años y he ganado tanto dinero. En conclusión, ¿qué es lo que yo opino? ¿Qué es lo que yo pienso de esta aplicación? Yo lo que creo que esto va a ser una especie de fraude. En algún momento va a suceder. Pienso que las personas que estén metiendo dinero a esta aplicación es el principal gancho que va a tenerla. Al ver que muchos empiezan a retirar dinero. Y pues se puede decir que por la misma ambición de querer ganar más unas personas van a empezar a depositar el dinero que les están pidiendo hasta llegar al máximo que puede ser los 30 mil pesos. Y tengo dos opciones. La primera es que te aparezca el mensaje de que tu cuenta te la suspendieron. Ya no puedes retirar dinero. No tienes con quién quejarte. Realmente estás con las manos atadas. Y la segunda es que siga funcionando. Pero así como hoy está funcionando, el día de mañana la aplicación puede dejar de funcionar. Todo se desaparece. Y por supuesto, el dinero también desaparece. Mi recomendación sería que si tú estás generando con esta aplicación y actualmente está pagando, pues utilízala. Ten las precauciones porque podrías perder tu dinero si es que le llegas a invertir. Yo podría asegurar que este dinero no se obtiene únicamente viendo un par de anuncios. Como ejemplo, aquí en YouTube, en mi canal, por cada mil impresiones de anuncios, te está pagando aproximadamente 25 pesos. Ahora imagínate estar ganando diario casi 3 mil pesos por ver 20 anuncios. ¿Realmente te parece lógico? Así que chicos, los dejo a su criterio. Tomen sus precauciones. Y si actualmente están generando dinero, pues aprovechen antes de que la aplicación deje de funcionar o desaparezca, como seguramente va a suceder en algún momento. Y bien chicos, esto sería todo. Me despido. Te dejo mis redes sociales en la descripción de este video. Esto es Tecnologui. Bye. Tecnologui.